Muchas gracias. 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 No ha hecho ni caso. En la última ponencia no tuvo... Cuando yo le dije que si volvía a traerlo íbamos a traer nuestros carteles recordando lo que representa ella y no lo trajo. Pero ahora lo vuelve a traer en ese permanente desafío a este grupo y esa sonrisa burlesca con la que cree que nos ofende. Bueno, lo de la sonrisa burlesca eso ya es. Pero... Ya, eso ya. Pero por favor, señora Carvallo, si puede evitar eso, pues evidentemente mejor. Más que nada porque todos pueden hacer lo mismo. Y esto sería, por lo tanto, difícil. Pues muchas gracias. Bueno, el presidente le daba las gracias y le indicaba que... Gracias. 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 Gracias.